Estamos ya comunicados con Juan Ramón Quintana, él es militar de carrera, pero es un político vinculado a las luchas populares, ha sido ministro en varios de los gobiernos del compañero Evo Morales, y es uno de los principales analistas de la realidad política de su país y también de América Latina y de lo que implica el imperialismo en estos días, por eso nos interesa mucho escuchar su voz. Juan Ramón, aquí, Olivia Roburcín, junto a José Ernesto Yurman, los saludamos. Para Libres les queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. ¿Qué tal, Olivier? Muy buenas tardes a ti y a José y a través de ustedes, a toda la audiencia de Radio Rebelde. Muchas gracias por el contacto. Bien, Juan Ramón, lo mismo. Y bueno, ya para no perder más tiempo, digamos, sería bueno si nos podés contar un poco, aquí los medios en la Argentina no han cubierto demasiado la cuestión que está pasando en Bolivia, pero si uno lee algunos medios internacionales, ve que las aguas están bastante agitadas después de lo que fue el golpe de Áñez, golpe que implicó mostrar la participación argentina en ese golpe y de las derechas locales. Y queríamos saber un poco en qué estado está la realidad política en Bolivia y qué pasa con la izquierda boliviana, sobre todo. Sí, mira, bueno, no es extraño que los medios especialmente hegemónicos de comunicación no estén reflejando la realidad objetiva de los países en América Latina. De hecho, una buena parte de esos medios hegemónicos presentan como información, digamos, denigna toda una controvensiva estadounidense sobre cada uno de los países en América Latina y eso pasa casi como una gestión de información, ¿no? Claro. Ni siquiera como una alerta, como una advertencia de que estamos siendo prácticamente asediados, ¿no? Se están erosionando las democracias, se están debilitando las instituciones y hay toda una especie de desembarco de una supremacía militar brutal en la región. Bueno, eso solamente como comentario sobre medios hegemónicos. En el caso de Bolivia, en el caso de Bolivia están ocurriendo cosas insólitas, como lo que ocurre hoy, por ejemplo, o lo que ha ocurrido estos días. Un episodio que nadie imaginaba, a ningún militante del instrumento político por la soberanía de los pueblos, que es el MAS y PSP, se le había ocurrido. Y es el hecho de una firma, un acuerdo entre el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, como vicepresidente, con la... bueno, aquí llamamos la corporación empresarial, con la... Con los consejos empresariales. Con los consejos empresariales, sí, claro. Claro, claro. Exactamente. Un acuerdo que, digamos, en las partes más blandas, diríamos, está dirigido a liberar las exportaciones, fundamentalmente productos alimenticios, a cambio de que los empresarios puedan retornar sus excedentes en dólares, porque hoy día Bolivia está sufriendo la carencia de dólares, y por lo tanto se está golpeando durísimo la inflación, porque los importadores, bueno, es un país que depende muchísimo del mercado externo, los importadores no tienen los de las farmacias, los importadores de insumos de la cadena alimenticia, o los que adquieren, no sé, insumos incluso suntuarios, o los básicos que tienen que ver con la vida cotidiana, resulta que están siendo fuertemente golpeados. Hay una estimación de una inflación encubierta de hasta un 25, 20, 25%, que esto ya realmente es muy preocupante. Entonces, este acuerdo, de alguna manera, está revelando, diríamos, el alcance y la naturaleza del gobierno de Luis Arce, y hay muchísimo cuestionamiento a este acuerdo, que, insisto, no se había pensado que ocurriera bajo, diríamos, el paraguas ideológico político del instrumento político, que coloca el Estado, la economía, digamos, plural, la economía del Estado plurinacional, el acento en el protagonismo del Estado, el Estado gestiona la economía, otorgando cierto margen, obviamente, maniobra al empresariado privado, ¿no? Y, por lo tanto, a través de regulaciones, a través de controles, a través de monitoreos, etcétera, etcétera, resulta que ahora son los empresarios privados que tienen piedra libre para exportar lo que se les antoja con un Estado que ha retrocedido. Un giro neoliberal, ¿cómo decir? Un giro neoliberal terrible. Es decir, hay un desplazamiento, digamos, del actor económico en favor de los empresarios, dejando al descubierto el protagonismo, la centralidad económica estatal, cosa por la cual los movimientos sociales habían luchado desde la década de los 80, luchas que se tradujeron, por supuesto, por los recursos naturales, pero fundamentalmente por el cambio del modelo económico que nos había llevado al desastre económico, a la extrema pobreza, a convertirnos en el penúltimo país en desarrollo en América Latina después de Haití. Y entonces, si hubo una revolución en Bolivia, fue la revolución de los movimientos sociales para cambiar fundamentalmente el modelo económico para darle un giro a la nueva Constitución Política del Estado, a través de una asamblea constituyente y para recuperar los recursos naturales. Eso funcionó durante los 14 años del gobierno de Evo, y las relaciones con la empresa privada en algún momento se crisparon, fueron tensas, pero finalmente se impuso el peso, diríamos hegemónico, del Estado plurinacional para controlar la economía y para controlar, por supuesto, el desempeño de la empresa privada y para que la empresa privada no haga lo que se le antoje a costa, ¿no es cierto?, de la mayoría del pueblo boliviano, a costa de los más pobres. Bueno, hoy día eso se cambió. Desafortunadamente, el gobierno de Arce sucumbió a estos intereses corporativos simplemente en aras de conseguir unos cuantos dólares, dejar que los empresarios prácticamente se sumerjan nuevamente con la mano invisible en el mercado mientras el Estado se repliega. Esto va a generar un golpe durísimo para la economía popular, porque serán los empresarios los que fijen los precios a partir de la libertad que tienen para exportar lo que quieran y para fijar precios, ¿no es cierto?, en el mercado interno. Es decir, con el anterior modelo, diríamos con la anterior gestión de Evo, el gobierno era el que fijaba cupos de exportación para que no se desabastezca el mercado interno y para que la gente no sufra el desabastecimiento y por lo tanto la inflación y resulta que ahora, bueno, se han dejado prácticamente en mano los precios de los alimentos, se han dejado en manos de los empresarios. Desde hace varios días estos precios ya han ingresado en la esfera de la especulación. Hoy día ya no puedes comprar un quintal de azúcar, que antes costaba 180, hoy día cuesta 240. Eso es algo que está golpeando. Bueno, eso está ocurriendo en el capítulo de la economía. En todo caso, digamos, la economía hoy día es la radiografía casi de todo lo que está ocurriendo. Tenemos un país que carece de dólares, lamentablemente, tenemos calificaciones de las famosas calificadoras internacionales. De riesgo, claro. Que cada vez están, exactamente, están emitiendo alarmas, ¿no es cierto?, acerca de la incapacidad del pago de la deuda externa, la falta de transparencia en manejo de los datos del Banco Central, una economía que se contrae por la caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Entonces, la cosa está un poco complicada y esto está obligando a que el gobierno adopte un giro, diríamos, conservador. Evo, el compañero Evo Morales advirtió hace un año acerca de esta tendencia hacia la derechización del gobierno de Luis Arce. Él dijo que el gobierno se estaba derechizando, pero esa derechización apuntaba a un espíritu conservador, muy policíaco del gobierno, ¿no?, a través del cual el gobierno hacía vigilancia de las organizaciones sociales que no necesariamente compartían la línea política de Arce, las presiones que sufrían las organizaciones sociales a la hora de llevar adelante sus democracias internas. Entonces, el enfoque de Evo era una tendencia política a la derechización de Arce por los usos, digamos, informales de la policía, por la pre-vandalización de las organizaciones sociales, por el recorte incluso de las libertades públicas, por la manipulación de los medios de comunicación. Sí, pero Evo no advirtió que esa derechización se trasladara su eje hacia la economía. Y hoy día tenemos una doble derechización. Una derechización política que está permitiendo hacer alianzas con fuerzas políticas de derecha, que se supone el gobierno de Arce en su origen es un gobierno del más, ¿no es cierto? Pero que para preservar cierto margen de gobernabilidad conservadora, tiene que hacer acuerdos con Manfred Reyes Villa, tiene que hacer acuerdos con fuerzas políticas conservadoras, que creemos, en algunos casos, la de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Pero además esta, lo que resulta preocupante, muchísimos más, yo diría sensible, es la erosión no solamente de la democracia, del Estado de Derecho y la violación de la Constitución Política del Estado. Hay en curso una gestión de los máximos magistrados de la justicia que se han autoprorrogado ya cesaron en sus funciones constitucionales, fueron electos hace seis años, cesaron el primero de enero, resulta que estos señores emiten una sentencia, se autoprorrogan hasta que existan nuevas elecciones judiciales. Juan Ramón. Argumentando la vacancia, ¿no? El vacío de poder, diríamos. Sí, José. Sí, dos preguntas. Bueno, primero contarles a la audiencia que la primera vez que hablamos con Juan Ramón Quintana por medios virtuales, Juan Ramón estaba asilado en la Embajada de México, pasó todo el periodo del golpe asilado en la Embajada de México junto a otros compañeros, pero era uno de los perseguidos especialmente por la derecha y por el propio imperio, ¿no? En esas condiciones aquí en Buenos Aires se asiló una enorme cantidad de compañeros encabezados por Evo y nosotros vivimos como una gesta mítica, como el sueño nunca cumplido de los revolucionarios el regreso de Evo a Bolivia, acompañado incluso por Alberto creo que Evo es el único que consiguió sacar de Alberto el costado bueno, más valiente, más valiente, fueron, entró caminando a la frontera, bueno, y parecía que había, bueno, no parecía, fue recibido por centenares de miles de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Sin embargo, la primera pregunta es por qué en el primer gobierno, en el gobierno que constituyó Arce, cuya candidatura fue proclamada acá en Buenos Aires en el estadio del Club Español en la zona sur de la ciudad. Nada, yo recuerdo que Lucho vino de Estados Unidos acá y que ni siquiera tenía quien lo fuera a buscar, así que te puedo contar que el auto con que Lucho ingresó a la ciudad de Buenos Aires era de la liga, ¿no? Unos compañeros nuestros lo fueron a buscar. Ese era el nivel de debilidad política de Lucho, por lo cual la pregunta es por qué en ese gobierno no participaron, no participaron y cada vez menos la línea histórica de dirigentes del MAS y en primer lugar los que habían sido perseguidos y que se habían asilado en la Argentina. Entiendo que prácticamente hoy casi no quedan en el gobierno de Lucho dirigentes que hayan sido perseguidos, víctimas, asilados, ¿no? Esa sería la primera pregunta, después te hago otra. Mira, José, esa es una pregunta central y que en realidad está siendo respondida cotidianamente en estos cuatro años que van de la gestión de Arsi, ¿no? La pregunta de fondo es por qué Luis Arsi y David Choquehuanca que fueron de alguna manera apoyados en la candidatura para la presidencia que ganó con el 55%, ¿por qué estos dos personajes ¿no? Emprenden una ofensiva feroz contra Evo Morales y obviamente contra quienes trabajamos con Evo Morales. Paradoja aparte Luis Arse trabajó conmigo casi 14 años en el mismo gabinete, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Esta es una pregunta muy compleja que no la podemos responder en cinco minutos, pero yo diría que más bien intentaría responder con una especie diríamos de esbozo de la característica de este gobierno, ¿no? Y me atrevería a decir y lo digo inequívocamente que Arse desde el primer momento en que se sintió candidato apoyado por Evo, apoyado por las organizaciones, tomó la decisión de deshacerse de Evo para que esa sombra no lo no opaque su gestión y por lo tanto asumir un liderazgo diríamos alternativo al de Evo, ¿sí? Esta decisión es absolutamente transparente, se hace transparente a partir del momento en que ni siquiera se lo invita a Evo Morales a la toma de posesión de Luis Arse. Fíjate la magnitud del desprecio contra Evo. Evo fue el padre político de Arse, el tutor político, fue el que le dio la oportunidad de insertarse a una fuerza política como el más de ser ministro de Economía durante 12 o 13 años ¿no? De dirigir diríamos el capítulo más importante de la gestión del gobierno del proceso democrático de la revolución democrática y cultural y lo propio a David Choquehuanca con David Choquehuanca la relación de Evo es de décadas atrás ¿no? entonces esta decisión de de despejarse de lo que ellos consideraban la sombra de Evo tenía que ver con su lectura acerca de todo aquello que la derecha había acumulado en tanto discurso contra Evo que es lo que los propios gringos habían construido en esta en esta tendencia a criminalizar a Evo lo que hizo Arce fue apropiarse de toda esta narrativa criminalizante contra Evo como que Evo era autoritario había violado la constitución para postularse nuevamente en el dos mil dieciséis de que de que de que Evo estaba era un dirigente que estaba por encima de la decisión de las organizaciones toda esta toda esta narrativa no es cierto incluso deshumanizante racista no de desprecio contra Evo que viene desde obviamente desde las entrañas de Washington que se acumula en la derecha boliviana y que Arce las tomó como bandera para emprender esta gran batalla ¿cuál es el objetivo? desde mi perspectiva el objetivo es la captura ilegal del Estado plurinacional y hoy día los hechos nos dan la razón no solamente Arce y su maquinaria política emprendieron esta terrible ofensiva contra Evo contra el MAS contra el Congreso del del instrumento político ¿no es cierto? para apropiarse del diríamos de este torrente del movimiento social Juan Ramón de la prebenda Sí una última pregunta habíamos acordado que hacer un seminario pero lo vamos a hacer cuando estés en Buenos Aires y ahora con más razón después de escucharte yo leí las resoluciones del Congreso de Octubre del MAS la proclamación de la candidatura de Evo y me impactó muchísimo la consigna que me parece bueno muy bien lograda ¿no? recuperar la revolución para salvar la patria Sí porque todo lo que tú contabas sobre Bolivia yo te lo podría transferir a la experiencia argentina la diferencia es que acá no hubo ninguna fuerza vinculada al gobierno que dijera salvemos la revolución recuperemos el rumbo la revolución acá nunca hubo pero bueno recuperemos el rumbo para salvar la patria sino todo lo contrario ¿no? nos fueron corriendo a la derecha a la derecha a la derecha este bueno los últimos precandidatos eran Scioli que ahora es ministro de Miley y Maza que nadie duda que es un empleado de la embajada ni los propios peronistas ¿no? por eso aparece como una verdadera rebelión teórica el congreso del MAS y la decisión de Evo y de ustedes de bueno recuperar el proceso revolucionario ¿cómo lo está viviendo la militancia esta que yo imagino que no debe ser fácil este bueno enfrentarse a debe haber imagino debates y disputas si tú estuviste 14 años en el gabinete me imagino otros compañeros que estarán pasando por situaciones similares ¿no? en donde se pone a prueba la verdadera organicidad nuestra ¿no? si es si es con un proyecto o es con el cargo ¿no? sí indudable hay una enorme confusión especialmente en las bases acerca de lo que está aconteciendo están mirando digamos esta especie de quiebre de ruptura del instrumento político entre Evo y Arce pero en el fondo diríamos es que esa es una apariencia porque el que representa acá finalmente el que ha consagrado diríamos el poder popular que se transforma en gobierno y que transforma el Estado es Evo el Evo es el indio este esta representación del sujeto histórico que que permite la transformación del Estado ¿no? que permite esos 14 años digamos de intensísima transformación en el campo cultural político económico social ideológico internacional etcétera etcétera esos 14 años de revolución que potencian la identidad de este sujeto indígena popular obrero esos 14 años que implican la recuperación de la soberanía la descolonización esta lucha frontal contra el imperialismo ¿no es cierto? esos 14 años hoy día prácticamente están siendo secuestrados por intereses personales por intereses de grupos de familias que hoy día gobierna el país ¿no? y entonces por eso esta angustia existencial ideológica política de las bases traduce esta consigna que es la consigna que se va a desarrollar en esta digamos en esta carrera electoral al 2025 recuperar la revolución para salvar la patria nosotros no entendemos la patria sin revolución no entendemos la revolución sin el espíritu de la patria así es entonces lo que hoy está ocurriendo es el desmantelamiento del espíritu revolucionario y es esta tendencia neoliberal que te va vaciando la patria el sentido de patria es muy claro entonces no bueno disculpe Juan Ramón pero bueno ya se nos están corriendo los tiempos pero es muy claro esto último que decía seguramente lo estaremos llamando también para analizar tanto el proceso electoral que se viene en Bolivia la candidatura de Evo sino también incluso me parece interesante si lo dejo para una próxima la cuestión de si no hay fuerzas en el resto de Latinoamérica que están intentando frenar esto por ejemplo impidiendo que Evo entre a Perú y esas cosas por supuesto así que le agradezco mucho la llamada si, si lo que estamos viviendo es que no solamente Evo es el que está asimilando este asedio externo imperial inequívocamente el asedio de la derecha boliviana y hoy el asedio de estos señores a quienes la gran mayoría del instrumento político los considera unos traidores bueno cuenten con este humilde espacio de programa para sostener la campaña de Evo en Argentina como se hizo en su momento por Lucho y nosotros realmente felices de esta rebelión cultural de esta decisión de no contemplar sentados como el imperio se roba nuestro gobierno abrazo abrazo grande Juan Ramón y nos vemos pronto gracias gracias a ustedes un gran placer un abrazo para los dos era Juan Ramón Quintana exfuncionario de Evo realmente clarísimo José me lo decía José por lo bajo pero que claro y que importante también pensar la cuestión política y la económica como una unidad dialéctica ¿no?